Aquí inicia el programa que trae música, información y mucha alegría La Pachanga Grupera, conducida por Moisés Marbanajera, para ti Ya está todo listo, micrófonos y música preparada, porque aquí iniciamos en La Pachanga Grupera Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya regresamos con todos ustedes Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sección de La Pachanga Grupera Recuerden a todos nuestros amigos que aquí nos van a poder encontrar en Pim Pong Papas Agradeciendo a nuestro buen amigo Huichos Agardes por la confianza Y sobre todo, pues también a todos nuestros amigos que nos siguen a través de esta plataforma Y vamos a iniciar pues con la información de los espectáculos que ha acontecido Ya que, bueno, pues en días pasados fue todo un éxito el Congreso Nacional de Danza De la Escuela Superior de Danza Sitzalquiawit En donde tuvimos la oportunidad de estar sonorizando y sobre todo estar ahí platicando Con gente de toda la República Mexicana Desde Chihuahua, desde Baja California, Norte, hasta lo que es Chiapas Y bueno, pues de verdad, pues es una experiencia muy bonita de platicar con cada uno de los danzantes Maestros de clubs y sobre todo por la experiencia que se vive en este Congreso En donde, bueno, pues se aprende mucho sobre la danza, tradiciones y sobre todo también nuevas investigaciones Que se están realizando y también el origen de cada uno de los vestuarios regionales Que se manejan en todo y en lo largo de la República Mexicana Y bueno, pues agradecemos al maestro Oscar Riveros también por haber confiado con nosotros Ya que ahí también estuvimos nosotros con nuestro sonido Luz y Sonido Marbanas Es un corazón para ellos, mil felicidades Y que bueno, pues este fue el segundo congreso Esperando que en el tercero nos vuelvan a invitar Y también bueno, pues para todos los amigos que les gusta la parranda, la pachanga Y ahora que ya está entrando a la recta final de estas vacaciones de verano Pues en días pasados fue el noveno, la fiesta en grande de nuestros amigos de La Palapa de Chuy En donde estuvieron allá como invitados Costa Latina, el grupo New Life, Los Bichos y David y Zulus Pues que decir de los promenadores de esta fiesta Donde tuvimos a bien en nosotros estar ahí como invitados Y pues toda la gente que en día martes estuvo abarrotado lleno al 100% el recinto Ya no cabían los carros y nos da gusto que la gente acuda Y sobre todo a divertirse, ahí vimos a nuestro buen amigo Huichito Como dice él, podrá perder un zapato pero una gorrita jamás Y que lo vimos también ahí compartiendo el pan y la sal Cubriendo el evento de ping pong papas Pero también nosotros aquí traemos la nota En donde bueno, pues Costa Latina pues ya presentó Lo más reciente de su material discográfico El tema de Cariño, algo grabado completamente en acústico Y que pues está gustando mucho en esta versión Que fue grabado e interpretado por nuestro buen amigo Pedro Pisa Además de eso también pues el toque mágico que lleva El tocarlo en versión acústica Y también bueno pues por ahí se presentó nuestro amigo Dani Catalán Con New Life Pues este dúo de voces que de verdad pues agrada mucho Y pues que decir de la experiencia Pues ya el colmillo retorcido de nuestro buen amigo Dani Catalán Y que pues esta agrupación se ha vuelto una de las más consentidas En esta ciudad de Iguala Y bueno pues también los bichos entraron en acción Pues ya con la nueva sangre Ahí nuestro buen amigo Julio Paco en la voz principal Pues Lalo en la batería, segunda voz Y pues que decir de los demás muchachos Que integran este grupo de los bichos Y que además de eso fíjense ahí La primera vez que bichos Bueno después de varios años, antes era Big Show Ahora como bichos se hacen acompañar De nuestra buena amiga Sandra Abarca Que también pues lo hace muy bien Esta chica que ha escalado peldaños Y sobre todo pues a grandes pasos Así es que un cuero saludo y una felicitación para ella Pues esperando que en este proyecto de los bichos Más adelante pues forme parte de esta agrupación Mil felicidades para ella Y pues también bueno pues que decir De nuestro buen amigo David y su luz Que también entraron en acción Y que pues pusieron a bailar toda la gente Realmente este evento yo inicio a partir de la una de la tarde Ahí en las voces de nuestro buen amigo Ader García Y que de ahí pues se prolongó hasta las ocho de la noche Con el desfilar de los grupos en el escenario Y pues un lleno total Y también bueno pues vamos a manejar nuestra sección Por supuesto Y una felicitación para nuestra buena amiga Erendira Uceda Que cumplió, festejó sus cincuenta añitos Ahí estuvo también presente Luz y sonido Marván, el terror del aburrimiento En donde en el show básico Ahí estrenamos ya lo que es los chinelos Que también pues recuerden a todos los amigos y amigas Que quieran contratar El servicio de luz y sonido Marván Pues tenemos de diferentes precios Básicos desde mil pesos Hasta seis mil El estelar, el más grande El equipo completo Chinelos, animación Globos, antifaces Mechudos, pantalla gigante Circuito, zorrado Iluminación Así es que ahí nos ponemos a sus órdenes Y también bueno pues felicitamos Un año más que se han reunido nuestros amigos De una generación de la ESPI Que año con año lo hacen Pues para pasar un rato agradable El volverse a reunir con sus compañeros Y pues que decir Que esta reunión pues se volvió a dar Y bueno pues agradecemos la confianza De los maestros por habernos contratado Sus amigos de luz y sonido Marván Bueno pues estas son las noticias De los espectáculos de La Pachanga Recuerden a todos los amigos que quieran Mandarnos sus saluditos En la siguiente En el siguiente reporte que hagamos Vamos a mandar sus saludos Para todos ustedes Recuerden al 7-33-10-1-90-72 Sale Ahora les voy a hacer un cordial saludo Para todos ustedes En especial para nuestros amigos De Pimpon Papas Reportó su amigo Moisés Marván Najera Aquí en La Pachanga Grupera Hasta la próxima Y ahí les va Para todos los choferes Del mundo Oye Lalo Flores Yo soy muy